Yo muero por tu sexo, me engaño en tu beso, eh No creo más en eso, no vivo sin tu cuerpo, eh ¿Cómo hago pa' bacanar si me voy de quiera sin el amor de mi vida? Desde que no te tengo, la noche está más fría, no se olvida Yo muero por tu sexo, me engaño en tu beso, eh No creo más en eso, no vivo sin tu cuerpo, eh ¿Cómo hago pa' bacanar si me voy de quiera sin el amor de mi vida? Desde que no te tengo, la noche está más fría, no se olvida Mirarte a los ojos es morir de dolor, sé que hay otra guacha que tiene tu amor Se ve que encontraste a alguien mejor, se ve que no alcanzaba lo que te di yo Perdóname la pelea, los celos, la escena, la noche en vela esperándome No es que no te quiera, tampoco no crea que supere todo y te olvide De día me la banco, a la noche es más difícil, si no como tu cuerpo, tú rejuro que entro en crisis Nunca pensé enamorarme así, creo que hiciste macumba a mí Cuando te vi con ella me quise rematar Pero me muestro el chelo, no me vas a ver quebrar Aunque otra zorra ocupe mi lugar, nene me vas a extrañar Ahora me voy de gira, olvidarte con mi ñera Matar pena en alcohol, yo era tu compañera Pero las cosas cambian, por ahí no era Fue tan deprimente, ahora estoy deprimera Me voy con la banda, olvidarme de vos, papi, si toca, toca Ya no quiero tu amor, perdóname, bombón, besaste otra rota Yo muero por tu sexo, me engañan tus besos, eh No creo más en eso, no vivo sin tu cuerpo, eh Como hago pa' bacanar, si me voy de gira sin el amor de mi vida Desde que no te tengo la noche está más fría, no se olvida Me voy de gira, 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 no se olvida Gracias por ver el video